Incentivar la promoción y conformación de una conciencia cívica, que garantice el desarrollo armónico de las ciudades y poblaciones, también está planteado dentro de los fines de estas entidades. Las sociedades de mejoras públicas en atención a la ley 1274 del 2008, son instituciones que fueron creadas para acompañar a las administraciones municipales, a la gestión de los alcaldes, de la gobernanza de los municipios, para desarrollar obras de importancia para las municipalidades. La sociedad de mejoras públicas cumple funciones muy importantes, por cuanto sirve de consultora y asesora en la función pública. Además de esto, tiene unos objetivos fundamentales, claros, para el desarrollo, el fortalecimiento tanto institucional como de la sociedad. Y en los campos esencialmente del medio ambiente, la cultura, el deporte, la educación, el mantenimiento y conservación del patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de los municipios. Y me ha movido siempre la idea de que Urrao tiene que cambiar, Urrao tiene mucha necesidad de mejorar, pero no solamente oyendo a los políticos, ni solamente pensando en que una administración X o Y que quede sea la encargada de girar el devenir del municipio como tal. La parte social, las personas del común, creemos que tenemos una obligación de tipo moral y social con nuestro municipio. En su estructura, las sociedades de mejoras públicas tendrán como órganos la Asamblea General de Socios, la Junta Directiva, la Presidencia y los cómites de apoyo. Todo esto a la expectativa general, entendiendo que la convocatoria de los miembros activos apenas se empieza a incentivar. Hasta ahora hay una respuesta positiva, hay aproximadamente unas 15, 16 personas en representación de diferentes sectores de la comunidad, quienes hemos venido haciendo un trabajo importante en la construcción de los estatutos, los comités, la nueva Junta Directiva de la Sociedad. Y de igual manera aprovechamos para invitar a toda la sociedad porque este es un espacio institucional abierto de una gran convocatoria para que quienes deseen y quieran acompañar a todos estos procesos pues estén con nosotros. Llama la atención las principales fortalezas de estas entidades que están basadas en muchos casos en los principios éticos y morales, con ánimo de un desarrollo armónico y comunitario de la municipalidad.